Papá 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 Mapá Salut Hi guys! Welcome back to my channel. I am Shravani. My friends are walking in a hallway station-tour booth. También ya tenemos un mejor video al canal y otro activo. Estamos en el final de la semana, el barco viene a las grandes locales. Porque, como de aquí, estamos en Mysore. Aquí tenemos 3-4 horas de viaje de Bangalore. Trenan o un viaje a通ro en el bus, o un viaje a camas de bañal. sinas traiendo al pase de aquí con trinta y el nombre de la transición con trinta y el timo en Bangalúr 5-6an con trinta y 8-9an con trinta y algunos días en plan de entrar se llamamos a ver el sol Aquí tenemos 4 placas. Los días en día a día, está en día a día de que se acudiera a laация, a la tierra de Nama Vardashan. Nosotros estuvimos en el mesur palacio, nos acudieramos, y estamos en las luces. Los cerrados se descanse en la casa de los 4.30 y 5.30 Y ahora, todos se descanse a la luz del piloto de la palestra de los 4.30, Los cerrados de la palestra de los 3.30 Venukopala Svamigudi y Brindavan Gardens Aquí estamos en 8.30 Aquí hay hotel rooms y a2b y a2b y a2b A2b y a2b y a2b y a2b Qui osp JOSHUK hand très bien En un 1.4 per 만 Histoire y a3b y y a3b y a1b y aquí a través de un canal de viaje de gata, y luego te gusta el viaje, sobre todo el viaje de la cala, en general Y aquí hay un viaje que está en el viaje de la próxima, y aquí hay una oportunidad de un viaje de misur, se vamos a visitar a los dos títulos en misur, No hay nada, no hay nada Entonces, vamos a ver el video. Primero, vamos a ir a la casa de Ammavar. 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 Noxter de Ammavar, los horos. Tenemos cada cars, buses, mini-vans, etc. Vamos a ir con el turismo. dates, van arカ palitos de Los Si del Previous. ... ... ... ... ... por el tiempo en las 5-10 años y por el tiempo en las 5-10 años por el tiempo en las 5-20 años ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el canal de Maisur, el canal de Maisur, el canal de Maisur, el canal de Maisur. Pero esto es muy bueno Y a los hombres van a la misma Los hombres van a la misma Y no están bien Son muy 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 bien Y a la buena familia pero no es muy bien porque tenemos que ver en misur palaces pero todos los que están en misur palaces y también tenemos que ver en misur palaces por ejemplo, no hay que ver en misur palaces y no hay que ver en misur palaces Hay un vehículo en la tierra aquí en la mesa de entrada Hay un vehículo en la ventana Hay listo en la ventana de 3 halles Si te aflojamos los 4 a 5 years de entrada que sea un centro de muchos otros para que no se vean asustos, no se vean al estilo, no se vean como vean no se vean como se vean no se vean y el vean Bien, aquí mismo es el de la Daniela, lo que se llama la Nubra. Esta es la puerta de la puerta de la puerta del aire. Este es una entrada de la puerta de la puerta y este es unotechnico. Pero no algún lugar al lado, no se me haguen. Yo lo puedo decir que tengo que tener la puerta de la puerta de la puerta. más en el borde de la parte superior, tiene un tamaño, mas en el borde de la parte superior, como el borde de la parte superior, en el borde de la parte superior, y y y y y y y y y ¡Hasta la próxima! No se ve el video. No se ve el video. No se ve el video. Pero no se ve el video. Así que aquí. Tenemos una visita para el front view. Para hacer un vistazo a la parte derecha. Están presentes a una foto en la vista. Entonces. Aquí tenemos una visita. ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!